Me alegro de tu luz, soy mi destino, me digo y lo siento así Viste testigo, la razón por qué estoy de aquí Ahora te enseña a marcar a mí, para seguir soñando contigo Soy por favor, soy por favor, soy por favor, soy de mí, soy mi destino Amén